¡Ay qué calor! ¡Dios mío! ¡Está echando! ¡Ay no me duele el calor! ¡Estamos felices aquí solteros y sin hombres! ¡Que venga con esto! Nosotros salimos solas ¡Ay mi amor! Porque si hay un papi por ahí, nada más es que... ¡Ven papi por acá! Podemos charpear una cerveza aquí con un marido aquí al lado, ¿no? Luna, a mí me gusta el champaña Me tiene que tratar con champaña En playa no se bebe champaña, en playa se bebe cerveza para el calor ¡Ay! ¡Por qué no hay que comprar esa champaña! Porque a mí hay que tratar como una... Ay, esto está muy fina, champaña cuando vamos a un bar y nos tiramos allí en un drink ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquil! Okey, linda ¡Pues dime algo! Mira, ese tipo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Y cómo lo hacemos? ¡Mira, no le hagas caso! ¡Ese es un enemigo! ¡Cien, es un muatro diame! ¡Tú lo tengo que traje baño de cartera! ¿Tú lo tengo que mover con cuál? El sabor... No, no, es un cero... No, no, es un cero... ¡Ay, pobre! Tengo uno... ¡Dime, dime! ¿A que tú no sabes? Bueno... Me quiero enterar... ¿En qué te parece el sol a la luna? O mejor dicho, ¿cuál es más viejo de los dos? ¿Cuál es más viejo? El sol o la luna? Ah, bueno... Yo no sé cuál es mayor de los dos... La luna... ¡Jajaja! ¿Y por qué la luna? Porque la noche la dejé salir... ¡Ay! ¡No se salga! ¡No se salga! ¡No! ¡No se salga! 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 Los dos... ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿No te lo sabes? ¡No! ¡Yo me lo sé! Él se me danaba para meter la pata! ¡Ay! ¿Donde se me meto la pata? Ay... ¡Ay!